Gracias. Y a mis mejores amigas diciéndome, no me dan cita, no me dan el medicamento, tengo que comprarlo yo, no tengo dinero. Creo que este tema nos duele a todas y a todos. La reserva que vengo a presentar es trascendental para todas las mujeres que nos encontramos en este recinto, pero también para las poco más de 64 millones de mujeres que están allá afuera. Lo que les vengo a proponer es que voltemos a ver una de las emergencias de salud más graves de nuestros tiempos y de las que aún no conocemos todas sus causas, la del cáncer de mama. Y aunque esta es una enfermedad compartida con los hombres, los datos sobre su incidencia en nosotras deben generar medidas inmediatas para lograr intervenciones eficaces con recursos públicos. Tan sólo en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, cada año se encuentran 1.4 millones de casos nuevos y cerca de medio millón de fallecimientos. En nuestro país, esta es la enfermedad que es la primer causa de muerte entre las mujeres. A la fecha, de acuerdo con datos del Inegi, se tiene un registro de más de 19 millones de casos, donde desafortunadamente casi 10 millones han perdido la vida. Se estima que de estas mujeres que perdieron la batalla, apenas el 1% eran menores de 30 años. La tasa de mortalidad más grave entre las mujeres es de 45 y 59 años, representando casi el 40%. Por eso hoy vengo a esta tribuna a reiterar el compromiso de nuestro partido con la salud y las mujeres de México, reconociendo el problema público que el cáncer de mama representa. Hoy día es necesario enfocar todos nuestros esfuerzos en generar un sistema de atención y prevención eficaz y responsable. Las mujeres somos más de la mitad de la población de nuestro país y estamos bajo un riesgo invisible que nos vulnera a todas sin que lo sepamos. Por ello, compañeras y compañeros, los exhorto a abrir la discusión de esta reserva bajo el mejor interés de la ciudadanía que es su bienestar y seguridad. Un presupuesto federal no debe conocer colores ni ideologías cuando se trata de la vida de todas nosotras. También quiero compartir con ustedes y presentar una reserva en apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. En este país, la pobreza tiene cara y nombre de mujer y con este presupuesto no estamos haciendo nada para cambiar esta realidad. En México, siete de cada diez desempleados por la pandemia son mujeres. A dos años del inicio de esta crisis, todavía quedan más de dos millones de puestos de trabajo por recuperar mientras se agrava la precariedad laboral. Esta es la realidad laboral de las mujeres en México. Por eso presento esta reserva con el objetivo de asignar más recursos al programa de apoyo para el bienestar de las niñas, niños, hijos de madres trabajadoras. A Morena sólo le interesan las mujeres en situación de pobreza y que reciben apoyos económicos para obligarlas a votar por ellos en las próximas elecciones. Morena administra y le saca provecho a la pobreza de las mujeres mexicanas. Insisto, necesitamos un presupuesto de egresos acorde a las necesidades actuales del país. Se requiere reactivar los fondos destruidos por la actual administración. Es urgente generar programas de apoyo para las mujeres, escuelas de tiempo completo y de atención a mujeres indígenas. Nuestro grupo busca ser responsable con las y los mexicanos que día a día luchan por una mejor vida para sus familias, por aquellos que se enfrentan al desempleo, a la pobreza y la enfermedad. Concluyo, presidenta, hoy el país nos exige de las y los legisladores acciones responsables que atiendan las necesidades de la población. Estemos, por favor, a la altura del pueblo mexicano. Es cuanto, presidenta.